Estética de Comecocos, de videojuego de hace un montón de años y con el escudo del Real Madrid. Ahí lo tenemos, desplegado esa gran pancarta en ese fondo justo cuando saltan los futbolistas del Real Madrid y del FC Barcelona al césped del Bernabéu, un césped que está en las condiciones fantásticas. Sí, esa es una constante hoy en día en el fútbol español. En eso ha mejorado mucho la normativa, exigen que los campos tengan un estado excelente para la práctica del fútbol. Junque presenta el Madrid para el día de hoy con Navas, Carvajal, Varane, Ramos y Reguilón, Modric, Casemiro, Kroos en el centro del campo con Lucas, Benzema y Vinicius en el ataque. Leo Messi hoy, su clásico número 40. La formación del Barça con Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique Semedo, Rakitic Suárez, Suárez que pone en este momento el balón en juego. El Barça, insisto, a la derecha en la imagen. La pelota Messi va a jugar el Real Madrid, este es Benzema. La pide Vinicius, la pide Lucas Vázquez, se la lleva Lucas Vázquez, se cruzó Lenglet, también Semedo. La mantengan, mantengan la pelota y dejen que el equipo se incorpore. Y al mismo tiempo, cuidado cómo están jugando. Atención al centro, la pelota busca Barça y Roberto, el balón que le entregaba Luis Suárez. Ha golpeado la defensa del Real Madrid y será córner. El primer saque de esquina del partido, en esa primera intervención de Messi, que dio el balón a la izquierda para Dembélé. Ahí vemos cómo juega Messi con Dembélé. Está pidiendo Suárez desde el otro lado, pelota de Suárez y es Reguilón. Pidiendo el balón Messi, con el corre Modric. Logró centrar Messi, aunque se lo ha entregado directamente a Dembélé. Dembélé quiso jugar con Suárez. Ha cruzado Varane. Está así que ha sido Nicius, la pelota que le ha dejado ya Reguilón. Se va Reguilón, perseguido por Semedo. Insiste en la tela izquierda del Madrid. El centro de Reguilón, muy cerrado. Se ha ido a las manos de Ter Stegen. El árbitro pita el córner. El árbitro en principio dio puerta. Bueno, dejó que el balón continuara Ter Stegen, pero ha sido el asistente el que ha indicado córner. Lo vamos a ver aquí con más detalle. El árbitro dejaba que la jugada siguiera. Vamos a ver dónde la detiene Ter Stegen. La tapa con su cuerpo. No rechaces el Barcelona. Este es Messi. Messi por dentro. Messi para Dembélé. El centro de Dembélé. No llega nadie al remate. Corre Suárez. Cuando la pelota está en poder de Benzema. Benzema con Vinicius. Vinicius se prepara para el disparo. El tiro alto. El lanzamiento alto de Vinicius. Primer disparo a puerta del partido. Minuto 18 de juego. El envío de Vinicius a la combinación con Benzema. En un balón que se le ha marchado por encima del travesaño. Ahora Ramos con Suárez. Ha llegado a tocar Sergio Ramos. Balón de Reguilón que se lo ha entregado directamente a Dembélé. Dembélé que hizo jugar con Suárez. Ha cruzado Varane. Esta sí que ha sido una jugada clarísima de gol. Para sacar esta falta. Vemos 1, 2, 3, 4. Cinco hombres del Madrid esperando el balón. Envío de Kroos. Metió el puño Ter Stegen. Chileño. Corre el Engled. Corre Benzema. Se va Benzema. El centro de Benzema. Ha tocado Jordi Alba. Vinicius. Pelota de Lucas Vázquez. No ha conseguido rematar Lucas Vázquez. Problema así en defensa para el Barça. Lucas Vázquez que al final robó el balón. Se le fue. Saque de banda para el Barcelona. Y ojo, tocado. Se queda Jordi Alba. Tendido ahora en el césped. Problemas físicos para el lateral izquierdo del Barcelona. Bueno, vamos a ver cómo llega ahí Benzema. Lo hace antes que el Engled. El centro Jordi Alba al despejar. Golpea en Vinicius. Vinicius se rechaza a Ter Stegen. Y luego no controla. Está ahí en la banda de efecto cuando se saca el córner. Muy cerrado. Ha tocado la pelota Barán. El despeje de Piqué. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Se va a la izquierda Vinicius. El tiro de Vinicius. Da en el defensor Benzema. Benzema. Ter Stegen. Ha sacado la pelota Ter Stegen. No llegó a rematar con claridad Benzema. En la mejor ocasión y la más clara de todo el partido. La tuvo primero Vinicius. La ha tenido después Benzema. La segunda la sacó Ter Stegen. Ahora hay falta a Busquets. Eso es lo que ha indicado Sánchez Martínez. Después de esta oportunidad que hemos visto para el Real Madrid. Enorme el pie de Ter Stegen. Y ojo con esas excursiones de Piqué. Sí. Vázquez recibe de nuevo Rakitic. El centro de Rakitic buscando a Suárez. Pedían faltas de Casemiro. A Casemiro se la está pidiendo Kroos. Casemiro para Benzema. Piqué. Ha tocado Piqué. La ventaja para Casemiro. Casemiro para Reguilón. Reguilón ante Semedo. Centro de Reguilón. El remate de Vinicius. Se marcha fuera. El remate de Vinicius. Se ha ido fuera el público del Bernabéu. Se echa las manos a la cabeza. Después de ese remate. Con la izquierda que no encontró puerta. Y Ramos que hace gestos a la grada. Para pedir que animen. Y al propio Vinicius. Como ya pasó con Reguilón. Pues le da ánimos. Porque sabe que el chaval estará con ganas de que se hagan las cosas. Bueno. La verdad es que engancha bien el balón. Pero no me puerta. Y ha habido dos cuestiones. Una. Reforzar la calidad con la que está recuperando. Y sacando el balón Casemiro. En estas jugadas. Y luego el pase. Se le ha quedado. De momento intentando frenar esa hemorragia. Messi que envía la pelota para Suárez. Va a llegar Keylor Navas. Al suelo Suárez. Que deja atrás al inglés. Sigue Lucas Vázquez. Tiene a Benzema. Ha dejado pasar la pelota a Sergio Ramos. Ese es Vinicius. Vinicius ante Semedo. Golpea la pelota en Semedo. Y será córner. Saque de esquina para el Real Madrid. Dejó pasar la pelota a Sergio Ramos. Ahí como un delantero. Hay algo que está desnivelando un poquito este primer tiempo a favor del Real Madrid. Y es que bien están interpretando el robo. Es Kroos. Se equivoca Kroos en la entrega. Se la llevó Jordi Alba. Se va al suelo a Lucas Vázquez. Deja seguir el árbitro. Este es Vinicius. Metió el pie Piqué. Se ha repito la falta. Ha recuperado la ley de la ventaja. Al no haber ido luego en la posterior jugada ventaja. Pues la ha tirado para atrás. Hay veces que tras la acción la falta de Rakitic a Lucas Vázquez. Luego siguió la jugada. Pero luego aplicó ventaja y luego ha quitado la falta. Exacto. Nunca se sabe hasta dónde se puede. El juego. El primero Suárez en golpear al balón en este partido. Encuentro de vuelta de semifinales de Copa. 0-0. En la ida en el Camp Nou. Empate a uno. Ahora mismo este global de la eliminatoria clasificaría la acción anterior. Envío de Messi. El remate de Piqué se marcha muy alto. El remate de Piqué se marcha alto. Saque de puerta para el rey delante. El envío de Kroos. Kroos muy cerrado. El remate. ¡Fuera! El remate fuera de Benzema por encima de la portería de Ter Stegen. Creo que había pitado de falta. Sí. Ha pitado falta de Benzema. O de Ramos, que es el que estaba saltando justo delante de él. Ponemos en el suelo a Busquets. Salto de Benzema. Yo creo que la falta se la ha pitado Benzema por el brazo. No es por lo sé. La pelota está en poder de Vinicius. Vinicius por dentro. Vinicius jugando ahí con Carvajal. Se insiste con la pelota. Gran desmarque de Dembélé. Dembélé atrás. El remate. Gol. ¡Gol! Suárez para el Barcelona. Golpea primero el Barça. La acción de Dembélé. El balón atrás. La llegada de Luis Suárez. Y la pelota al interior de la portería. Se adelanta el Barça, que marca su primer gol. Real Madrid 0. Barcelona 1. Ha anotado Luis Suárez. Ahí vemos a Dembélé, que fue el que entró. El desmarque fue buenísimo de Dembélé por la izquierda. Pelota al Barça. Insiste Vinicius. Vinicius dice Medo. El centro de Vinicius. El remate lo ha sacado Ter Stegen. Ha sacado Ter Stegen. El vuelo de Reguilón para ese remate de cabeza. Ahora Casemiro. Atención, Casemiro. Es Kroos. Kroos es el que la manda ahí dentro. El remate se va a marchar fuera de Casemiro. El remate de Casemiro. Se ha ido a la derecha. Desviado sobre la portería de Ter Stegen. Atrás para combinar con Kroos. Sigue Kroos. El disparo con la izquierda. Se marcha fuera. El Madrid ha dado un paso adelante después de recibir ese gol de Luis Suárez. Reguilón frente a Semedo. Se la juega Reguilón. Deja atrás a Semedo. Insiste Reguilón en el centro. Piqué. Sigue Vinicius. Perseguido por Piqué. Continúa Vinicius. Balón atrás. Ha cortado. Le va Vinicius. Piqué y Semedo. Sigue Vinicius. El tiro con la izquierda. No. Amagado el disparo. Ha tocado Ter Stegen. Ha tocado el portero. Balón a córner. Gran acción de Vinicius. Gran acción de Vinicius. Que levanta el público en los asientos. Después de esta última jugada. En la que amaba primero con el disparo. Ahí se cruzan. Delante de Semedo. Y Piqué. Amagan. Derecho Asensio. Asensio por dentro. Buscando a Carvajal. Carvajal y Lenglet. Insiste Carvajal. Logra acento. De derecha que es donde estaba Lucas Vázquez. Balón largo. No hay fuera de juego. Atención a Dembélé. Centro de Dembélé. Va a marcar Suárez. Gol. Del FC Barcelona. Ha marcado Luis Suárez. El desmarque de Dembélé. Buscando allá el segundo palo. Y Suárez que anota el segundo tanto. Dos zarpazos de Suárez. Le dan de momento en la clasificación para la final al Barça. Real Madrid 0-BARCELONA 2. Ha marcado Suárez en otro pase de Dembélé. Ya le dio el balón Dembélé en el primer gol. Se lo ha vuelto a dar en el segundo. Y hay un jugador del Real Madrid que está en el terreno de juego. Sucumbiendo de momento 0-3. Veil que juega a la derecha. Balón para Carvajal. Centro de Carvajal con el exterior. Se va a marchar directamente. De Fúzica se miro. Le apoya a Messi. Suárez que se va al suelo. Y penalti. Penalti a favor del FC Barcelona. Penalti a favor del FC Barcelona. Ahí vemos a Solari. Tarjeta. Minuto 72. Golpea Suárez. Pues a Lopanenka. Gol. Suárez el tercero para el Barça. Anotando el penalti. Con mucha tranquilidad. Toda la tranquilidad que le dan los dos goles anteriores. Hack-trick para Luis Suárez. El Barça que en 22 minutos le ha marcado tres goles al Real Madrid en el Bernabéu. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 3. El Barça que pone tierra de por medio y camino directo hacia la final del 25 de mayo en el Benítez. El Barça que pone tierra de por medio y camino directo hacia la final del 25 de mayo en el Benítez. El Barça que pone tierra de por medio y camino directo hacia la final del 25 de mayo en el Benítez. Gracias.